Buen día amigos de YouTube y las redes sociales, bienvenidos a otro capítulo más de su canal favorito deportivo Chain TV, de su blog deportivo Chain TV. Ya tenemos rato que no analizamos lo que es el fútbol mexicano y ahorita vamos a hacer un par de aguas porque ya se finalizó la jornada 15 del ascenso MX, ya tenemos los 7 invitados a la fiesta grande que van a disputar para un boleto para el campeonato del ascenso. Y por otro lado tenemos que en la jornada 16 del fútbol mexicano se empezó a poner bueno, tenemos 10 equipos con posibilidad de entrar porque ahorita nada más están 4 clubs amarrando su boleto y los otros 4 equipos están tendiendo de un peldaño porque hay 2 equipos que están el 9 y el 10 con posibilidades de alcanzarlos. Entonces empezamos pues con la información. En el ascenso MX quedaron primer lugar los bravos de Juárez, mis bravos de Juárez. Y luego quedaron contundentes con 35 puntos. Ellos ganaron su partido a Cafetaleros, a los de Tapachula, a Cafetaleros de Tapachula, 3 a 2 de visita. Y con este resultado ellos obtienen su primer lugar. Entonces de seguida de ellos están los Cimarrones de Sonora con 32 puntos, Atlante con 30 puntos. Y luego ya le siguen Alebrijes. Y... Híjole, ya se me fue el sexto club. Bueno, y disculpen los que el sexto club, pero también quedó igual con 26 puntos. Ah, no, 25 puntos ambos. Tanto este Alebrijes como el otro club. Y ya en último lugar se coló los Dorados de Sinaloa con 22 puntos. Ahorita deben de estar muy contentos los seguidores, los aficionados que aclaman por Diego Armando Maradona porque entraron a la fiesta grande. Pero espérense, todavía me queda explicarles cómo va a estar el sistema de eliminación. Porque en el Ascenso MX como son más poquitos equipos, son 15 equipos, no suben, no entran los 8 equipos a la fiesta grande, nomás entran 7. Entonces, mis bravos de Juárez como quedaban en primer lugar con 35 puntos, ellos van a descansar en la primera semana. Entonces, ya nada más se enfrentarían el 2 que vendría siendo Cimarrones de Sonora frente a Dorados de Sinaloa. Y luego ya el número 3 se enfrentaría al número 6 y luego ya el 4 y el 5 serían los que se enfrentarían en esas llaves. Entonces, los que ganen de esos 3 pasarían a semifinales y ahí es donde entrarían ya mis bravos de Juárez. Entonces, los bravos de Juárez, de los 3 que pasaron, el peorcito es el que se enfrentaría a bravos de Juárez. Entonces, supongamos es una posición. Digamos que Cimarrones de Sonora le ganan a los Dorados de Sinaloa y el tercero le gana al sexto, pero el cuarto pierde con el quinto, entonces al quinto lugar sería con el que se enfrentarían los bravos de Juárez, ya en semifinales. Y a la llave de las semifinales ya saben cómo quedarían. El ganador de cada llave se enfrenta en la final. Eso es en el ascenso MX. Pasando a lo que es la Liga MX, tenemos que Cruz Azul terminó primero con 33 puntos, América con 30 puntos, segundo lugar. Y luego ya Santos y Pumas con 29 puntos, en tercero y cuarto. Quinto Monterrey con 27, sexto Tigres con 26, y luego séptimo Toluca con 26, y octavo Morelia con 25 puntos. Los que se colaron ahí en el noveno y décimo, que están ahí en el peldaño, son Pachuca y Querétaro con 23 puntos. Ellos ganando sus juegos y esperando resultados, a lo mejor se pueden colar. Pero ya en sí, todos los que nombré primero, ellos tienen la dicha, ellos nomás ganan su partido correspondiente y aseguran su boleto a la liguilla. Y luego ya para terminar, tenemos aquí dos hinchas argentinos, que se quieren manifestar porque están muy contentos, porque ya disfrutaron su primera final de Conmegol de la Copa Libertadores, donde Boca Juniors y River Plate quedaron 2-2. Entonces, ahí los dejo con los hinchas para que les cuente cómo vivieron esta final. Muchas gracias Che, pues aquí saludándote desde Argentina. Estamos muy contentos nosotros, porque estamos consiguiendo medio boleto, porque conseguimos un valiosísimo empate ahí en la cancha del Boca, donde le sacamos ese valiosísimo empate con dos goles. Gracias por haber entrenado a Izquierdos, ahí en el equipo del Santos. No, hombre, estamos muy agradecidos los argentinos. Porque, no, neta, el River Plate se dejó caer. También estamos muy agradecidos con todos los aficionados del mundo por haber disfrutado de ese partido. Y más nosotros, los argentinos. Y muchas gracias, Abraham, por invitarnos a tu canal. Y saludos allá a México. Y también estamos muy contentos con la Federación Argentina que haya cerrado un gran negocio con la Federación Mexicana al asignar a México para esos dos partidos que van a enfrentar. También estamos muy contentos. También ahí me espero encontrar, ya sea en Córdoba o en Mendoza, para verlos. Y también te voy a mandar ahí saludos, Abraham. Eh, nos vemos. Hola, che. ¿No viste ese golazo que se aventó Darío Benedetto? Pero esto no se va a quedar así. Eh. Vamos a ir a buscar en la cancha del River ese pase al Mundial de Clubs. Eh. Y donde nos vamos a ver las caras con la chiva rayada del Guadalajara, che. Y saludos, Abraham. Gracias por invitarnos a tu canal de Blog Deportivo de allá de México. Y también estamos muy, este, contentos porque la selección argentina se va a enfrentar a México dos veces. Siempre hemos querido que la selección argentina se enfrente con un país de gran envergadura como México. Y estamos muy contentos porque se va a enfrentar dos veces. Entonces, igual yo también espero ir ya sea ahí a Córdoba o Mendoza y también a través de sus televisoras. Ahí les voy a mandar un tremendo saludo. Eh. Y ya saben, este, mexicanos deben de estar orgullosos porque nunca se había dado en la historia donde dos selecciones, este, se enfrentaran dos veces en una fecha FIFA. Entonces, y ahí nos vemos, no se olviden, el River va a remontar, el River, el Boca va a remontar. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!